Bueno chicos hoy les voy a enseñar como tener un autotriler en sus videos estrenos primero como te veo que lo estoy dejando aqui como aqui te entras y me dice avance aca vamos a poner un avance, un autotriler y voy a enseñarles como se hace primero vamos a ir a tu navegador favorito, yo voy a google porque es mi favorito y yo siempre lo utilizo pero si ustedes dicen un autotriler, yo les voy a enseñar como se hace en este busco youtube studio, pero lo voy a poner asi, yo solo voy asi esta cargando que lo dice cargando 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 coesco Estamos aquí en contenido, en contenido. Muy bien, muy bien. Vamos a tocar, vamos a tocar los actores, estos dos, y bien. El video que está en el extremo vamos a tocar. Y acá en subtítulos podemos agregar subtítulos, pantalla final. Y acá vamos a poner en editar el extremo. Y acá ya tengo el complejo, avances, y acá pones en otro. No voy a borrar. O sea, le das cualquier video y ya le das. Bueno, si le das cualquier video, acá pones el video nuevo de tus videos, acá. Buscar en tus videos, ahí lo estás buscando. Y ahí, listo. Después se te va a poner ahí. Después pones en guardar y luego ya lo tendrías listo. Pues así sería todo en el video de hoy. Adiós.